A través de una llamada al número 911, la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata de él tomó conocimiento sobre la presencia de un hombre que efectuaba detonaciones con arma de fuego en inmediaciones de la calle Oro, en la colonia Minerales de Guadalupe Sur. En consecuencia, policías municipales y estatales se aproximaron brevemente al lugar. Durante la intervención, los elementos fueron agredidos por parte de un grupo de personas, razón por la cual las fuerzas municipales y estatales repitieron el ataque. Durante el intercambio de disparos, mi compañero Jesús Humberto Vázquez Ojeda fue lesionado en la cabeza con un impacto y perdió la vida en el cumplimiento del deber. A nombre de quienes conformamos la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de todo el personal desnoblable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, expreso mis más sentidas condolencias a deudos, compañeros y amigos. Quiero reconocer el compromiso, valentía y disposición de todo el personal operativo de la institución, quienes sin dudarlo se aproximaron al lugar de los hechos para coadyuvar en lo necesario. Asimismo, agradezco la ayuda que nos otorgó la Secretaría de la Defensa Nacional, muchísimas gracias, la Guardia Nacional, muchas gracias, y la Fiscalía General del Estado para sumarnos como refuerzos. Como resultado de esta intervención, mediante esquemas de colaboración interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se logró la detención de 22 hombres y 4 mujeres, así como el aseguramiento de armas largas, armas cortas, cartuchos útiles de diferentes calibres, cargadores y vehículos. De igual manera, se reporta el aseguramiento de posible droga. Entre las sustancias halladas destacan marihuana, ocalina, cristal, piedra y dosis de medicamentos controlados. También fueron localizados teléfonos celulares y una báscula digital. En este momento, mis compañeras y compañeros llevan a cabo los trámites correspondientes para la respectiva puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, a fin de integrar la respectiva carpeta de investigación. Por esa razón, les pido nos comprendan que en este momento no daremos mayores detalles con el objetivo de no entorpecer las indagaciones correspondientes. El Gobierno Municipal de Puebla, que encabeza a la alcaldesa Claudia Rivera Ribanco, referendo al compromiso de no bajar la guardia en la lucha constante contra la delincuencia. La pérdida de un compañero nos impulsa a redoblar esfuerzos y coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno para propiciar un ambiente de paz en favor de las familias de esta ciudad incluyente.